Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenido a Susurro del Papel. He dicho bienvenido y bienvenido, no, bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel. Susurro del Papel Mira, hoy os traigo un haul de compritas muy, muy, muy variada de varios comercios, ¿vale? Y era pues nada, pues para enseñaros, por si os tenéis oportunidad y podéis pasaros por estas tiendas, pues que sepáis que yo lo encontré en las tiendas. Mira, aquí pasamos de no tener de nada a tener de todos. Tenemos ya dos carrefus, uno 24 horas y otro un carrefus normal y corriente. Entonces, todo lo que quedaba de, todo lo que quedaba de, a ver, de la tienda anterior, que la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llamaba porque yo no suelo ir. Una, lo sacaron a la basura, que la gente se ha inflado de coger estantería, mesa, silla, de todo. Y otro, pues a lo mejor tenían algún golpe o algún defectillo, no te digo que no, yo me enteré tarde, ¿eh? Bueno, la primera, ahí estoy yo. Y otras, pues lo han puesto muy baratito de precio. Entonces, fui el otro día y mirad, me traje todos estos tuppers que me costaron un euro. Es de car, pero vamos, yo no lo quiero porque la tapadera pone aquí, bueno, que es de car. Bueno, traen unos, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con su correspondiente tapadera, son chiquititas, no son muy grandes, pero bueno, mirad, mejor. ¿Veis? Mirad qué chiquititas son. Y traen, pues, seis, y todas vienen con la misma estampita, pero bueno, a mí qué más me da. Si yo lo que lo quiero es para guardar cosillas de las nuestras. Y entonces me traje un paquetillo al cartón, ¿veis? Pues lo único que no son totalmente transparentes, ¿veis? Pero bueno, están bien, oye, por un euro, seis. Y seguro que esto, pues, costaba más, porque nada más que por ser de quién es, pues, seguro. Después, mirad, me traje que también lo tenía a 1,40. Mirad qué chulo. Pues estos tapes también para guardar, son transparentes, hicieron, ya había escuchado el clac, clac, clac. Me estoy quedando sin batería, ¿cómo no? Bueno, pues, lo pongo a cargar y sigo. Pues esta, y de esta me traje 1, 2, 3, 4, y 5, 5, 6, 6, ¿vale? Porque una ya la tengo con botones y otra la tengo con cosas, en fin. Esto es de Carrefour, que tenemos dos. Aquí no hay miseria. De no tener ninguna a tener. Bueno, ah, y aquí está el otro. Que se me había caído. ¿Veis? Que todavía, bueno, lo tengo ahí para ponerle, para poner cosas. ¿Qué más? De Carrefour se ha terminado. Pues, ayer que pasé por Tiger, me encontré esto y lo compré. La casa matriz de Tiger está especialmente motivada porque la tienda de Melilla se convierte en la primera que abre en el continente africano. Porque siempre vienen bien y aquí guardo cascabeles, guardo maderitas y me traje una. Había dos, esta y otra. Y la otra tenía el asa, creo que roja, pero me traje esta. Que trae tres pisos. Casi todo es para guardar. En Tiger también os voy a enseñar que encontré algunas cositas, oye, que no estaban mal. Encontré chuches de Halloween. Y me compré chuches, literalmente chuches, eh. Son dentaduras de fresa y nata y me las compré. ¿Veis? Que es de Teddy, no de Tiger. No sé si estoy diciendo Teddy o Tiger. Es de Tiger. ¿Veis? A verita tenía un cordero. Me compré. Como la nieve de enero. Estas calabazas que les da cuerda. Y anda. A ver. Me voy a quitar esto. Y compré tres. Y por último, que mirad que encontré allí, son pendientes, eh. Y compré tres. Son pendientes y los vi muy bien de precio. Un euro costaba. Y oye, a nosotros nos vienen estupendos. Y mirad, trae dos. Y cogí, pues, dos, cuatro, seis. Bueno, lo estoy contando tres pares. Dos, cuatro, seis. A un euro. Y son de metal, eh. No es plástico, es metal. Y esta mano, pues digo, mira, para Halloween, fenomenal. Pues esto lo cogí en Tiger. Después, pasé por el mochino este. Y mirad lo que encontré. Encontré estos que son apilables. O sea, no son apilables. Mirad, ¿ves? Tienen y se ponen así. Y son transparentes. Y mirad que bien vienen para la lentejuela. Y cogí estos. Vienen estos seis, eh, en el paquete. Y también cogí este tupper. Mirad, que se abre así y así. Y me pareció que estaba bien. Y cogí uno con la tapadera rosa. Y esto también lo cogí allí. Que se llama Mosini, Misino. Os lo dejo el nombre de la tienda porque yo ya no me acuerdo. ¿Qué más? Pasé por el chino de abajo de casa. Y que el otro día se lo vi a la canariana. 85 céntimos. Y mirad, esta es de J.I.E. Y son muy chulas. Son entrepiezas pero llevan ahí también para colgar. Y me parecieron monas y cogí un paquetillo. ¿Qué más cogí? Esperad, que lo he tirado. Que lo he tirado yo. Lo he puesto aquí detrás y ahora no llego. Pues os voy a enseñar qué más cogí. La maderita de lo arcoíris con las nubes. Cogí un paquetillo y me costó un euro. Las maderillas valían un poco más caras. De otra marca, que es esta, que se llama V-Store. Artículos para valeridades. Cogí estas cuentecitas. ¿Veis? Que están como con varios colores o desgastados. Estas son las medianas. Y estas las grandes. Que me parecen que pueden dar juego. ¿Veis? Y estas las chiquititas. Hay tres tamaños. ¿Veis? Y creo que de esta, creo que ya está. Si acaso repetí con alguna, pero creo que... A ver, aquí hay una de estas. Lo he traído muy para acá. Casi al filo de la mesa. Pero es que el cable no carga. Y como quiero quitármelo de en medio para guardarlo, pues me lo he traído aquí al máximo. Bueno, pues mira. ¡Uoh! Perdón. A ver. Ahí. Aquí. Aquí. Un poco torcido. Ahí. Ahí. Pues mirad. Grande, mediana y pequeña. En realidad estas con estas, si os fijáis, se nota, pero tampoco es. No es a un tamaño muy, muy, muy exagerado. ¿Veis? Pues también lo pide aquí. Voy a seguir enseñando. Mirad. Encontré que me parecieron muy chulas. Mirad qué flores. Están hechas como en tela de lazo. Y me gustó. Valían 85 centíos. Y cogí un paquetillo. Que me parece que son muy monas. Ya. Encontré de J.I.E. Mirad qué cuentas. Son de metal. ¿Eh? Y estas también. Traen 6. Traen muy poquillas. Y pesan. ¿Eh? Mirad. Y el agujero de apañado. Son, son bonitas, ¿eh? Son muy monas. Pues cogí ese paquetillo. ¿Qué más? Voy a quitar las cosas del bolso. Las voy a poner aquí encima y os voy enseñando. Porque es que si no, lo que está a expensas del bolso. Mirad. Encontré estos cachos de eslabones para hacer cadenas. Estos sí que, vamos. Estos para un chupetero o yo que sé qué. Y las cogí. Cogí solamente un paquete. Y vienen en varios colores. Creo que cogí uno solo, ¿eh? Porque no me hagan mucho caso. Porque ya hace el otro día y no me acuerdo. Mirad. Encontré estos conejitos. Que vienen con el colgante. Son cabezas de conejitos. Y ahí, según el sobre, así son los colores. Entonces yo cogí los que son tonos pasteles. Y los que más rosita tenía. ¿Veis? Todos son colores muy, 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 muy pastelitos. ¿Qué más? Dejote ahí. Mirad lo que encontré. Creo, vamos, que se pueden poner entre cuenta y cuenta. Tienen bastante, el agujero bastante gordito. Es que estoy mirando, pues, si ya he comprado alguna más, pues, para enseñároslo. Pero no. Este, cogí un paquetillo. ¿Vale? Y también igual. Cogí los tonos así que más rositas traía y tal. 0,95. Mirad, aquí no viene ningún azul. Ahora me estoy dando cuenta. Compré cadenitas. Antes nada más que tenía en blanca. Y ahora he traído esta rosa. Este no es celeste. Es azul la azafata tampoco. Azul petróleo puede ser. Y compré un paquetillo. Estas son las maderitas. Y estas traen doce. Y me costaron 85 céntimos. No es caro, ¿eh? Y más aquí. Mirad, encontré de Jotayer estas que parecen, vienen facetadas. Y me gustaron. Traen negras también y moradas. Y cogí otro paquetillo. Porque digo, bueno, mira. Por si quiero hacer algo para Jotayer, ya los tengo. Mirad, encontré estas flores que también van facetadas. Y según el paquete igual. Así son los colores. Mirad, ahí está el agujero. ¿Veis? Y me gustaron y cogí este paquetillo. De este yo no tengo. Tengo flores de Jotayer, pero estas no. Y me gustaron y cogí un paquetillo. Encontré estas cuentas. Son redondas y también son facetadas. Parecen perlas. Porque son así como tienen el oriente que tiene la perla. Y me gustó y cogí este paquetito. Y este costaron 85 céntimos también. ¿Qué encontré más? Bueno, voy a ir apartándolo por aquí. Porque si no, no lo vamos a ver. Voy poniéndolo por aquí. Es que voy a acercar mucho al filo, ¿vale? Pero es por eso, porque si no el cable no me llega. Mirad, encontré estos cierres. En negro traen solo tres. Son de metal. Me costaron un euro. Un poquito caro, debían de traer seis, ¿verdad? Los tres. Y después encontré esto, que me costó un euro. Y es para las cosas que no tienen colgante. Pues se pueden, son de metal. ¿Veis? Y se pueden pegar, se le pone detrás y ya tenemos un colgante. Parecen las latas de... Vamos, parecen. Es lo que levantamos de la Coca-Cola, de las latas. Y traen un montón. Esto no sé ni de quién es. Pues valen un euro, pero no sé de... Gubonín. No sé, esto es el importado. No sé, no sé quién. No es de ninguna más. No es de JIE ni nada. Y me gustó nada más que la había en negro. Y las cogí. A ver, ¿qué más? Mirad. De otra marca, marca la pava. Un imán que se me cae. Cogí estas dos. Que yo tengo, pero de estas no. Y entonces cogí estos dos paquetillos. ¿Vale? Es de V-Store. 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 Y me parecieron que... Que bueno, que a mí me iban con las otras que tengo por ahí. Y las cogí. No con esta. Ojo. No con esta. No tiene nada que ver, ¿eh? Con otras que yo ya saqué en otro hall de compra. Que no me acuerdo ni cuáles. Y después de JIE, mirad lo que encontré. A ver. Estas. Que tengo unas que son gigantes. Que tenía una por aquí. Pero empecé que las he gastado. No, está aquí. Mirad. Qué grande, ¿veis? Y son exactamente iguales, pero claro, muchísimo más chicas. ¿Veis? Estas también las tengo en varios tonos, ¿eh? Y mirad. Y más chiquitillas todavía. O sea, yo las tengo así. Estas que son mucho más chicas. Y estas que son, pues, como las cuentecillas. Estas que venían antes las pulseras, los collares. Pero por dentro parece que llevan... Os lo enseño aquí porque son iguales. Se ve como si fuesen de metal. Que no es metal, que es plástico pintado de plateado. Pero bueno. Aunque estas pesan. No sé si por la... Ahora ya se ha ido. No sé si por la cantidad que trae. No sé. Pero pesan, ¿eh? Estas dos sí que pesan. La otra que se me ha caído. O la que os enseño. Tampoco sé ni de dónde ha salido. Y después, pues, por ahí me encontré este paquete. Que son las rositas que traen... Las rositas que traen... Los paquetitos estos que compramos en el Teddy. Que vienen sueltas. Y vienen a lo mejor dos de estas o tres. Las rosas, esas fusias que viene con plateado. Pues esta. Que también la tenía por ahí suelta. Y me dijo, toma, 80 céntimos. Llévatela. Y me las dio por 80 céntimos. ¿Veis? Traen dos más grandes. Y el resto, pues, iguales. Bueno, no. Que esta parece todavía más chica. Pero como no tenía más. Y no sabía ni de dónde había salido. Pues me dijo, llévatela. 80 céntimos, venga. Y cogió y me las dio. Pues ya está. Estas son las cositas. ¿Veis? Que he cogido en estas tiendas. Oye, que esto me ha encantado. No descarto. Volveré a por otro. Un euro y trae dos. Hasta en el Teddy son más caras, ¿eh? Y estas, y son de metal, ¿eh? Llevan su cierre como cualquier pendiente. Espera. Que voy a... Aprea, ¿eh? ¿Veis? Aquí. A ver, unas con otras. Es de metal. No es plástico. Será calamina o algo así. ¿Veis? Y está muy bien. Una mano huesuda. Para ahora, para Halloween. Y bueno, pues... Y bueno, tengo que hacer intercambio. Digo, pues... Pues ya está. Y para un cierre, en fin. Para lo que nosotros lo usamos. Estos me gustaron un montón. Y ahora, quería enseñaros... Pues dejadme que quite esto. Voy a volverlo a meter en la bolsa. Lo tengo que colocar, por eso también he cogido... Porque quiero poner lo de Pascua en un lado, lo de Teddy en otro lado. Uy, lo de Teddy. Lo de Pascua en un lado, lo de Halloween en otro lado, lo de Navidad en otro lado. Para... Y ahora os voy a enseñar que ya he terminado la Poké que os estaba enseñando el otro día. Y quiero enseñaros cómo ha quedado. Falta algún que otro detalle. Pero... Bueno, ya... Son detallitos muy chicos. Ponerle mis sellos... En fin, cositas de esta. Mirad, esta es una. ¿Veis? No sé si se va a ver muy bien. O estará muy cerca. ¿Veis? Tenía estas maderitas de gorrito de bruja. Que no me acuerdo ni de dónde son, la verdad. Y entonces las pinté. Aquí lleva una piedra negra. Le puse las dos estrellitas. Y esto es lo que va decorando esta tarjeta de la Poké. ¿Veis? Puse fantasma. Esta es la luna mirando hacia el poblado. Pone book. La luna de... ¿Cómo se llama? Charles Chaplin, ¿no? Era el que se... A este le he puesto en el... En el manto la capa. Le puse estrellas. Le puse un caldero con los caramelos. Aquí puse bueno por un cementerio. Con más lápidas. Muchas calabazas. Un murciélago llevándose una calabaza. Aquí yo no sé si se va a apreciar. Hay como una herida con grapa. Y entonces esto se me ocurrió que podía graparlo. Que sí, que queda bien. Mira, no se saben las cosas. Es una cheque. Pero lo único que la Poké no se puede doblar por ahí. Porque como doblas tú la... El cosido. No se pueden doblar. Entonces... Tengo que mejorar. ¿Veis? Aquí así me quedó el troquel del gatito. Aquí le troquelé la momia. Dos veces. Una en blanca y otra en negro. ¿Veis? Colgando de la venda le puse una araña. ¿Veis? Y aquí pues el otro troquel que os enseñé. Que ya está listo. Le puse aquí un murciélago. Aquí un poco. Y ya le colgué en los lazos. Como no. Una calabaza de las que hemos comprado este año en el Teddy. Que yo creo que todas vamos a tener calabazas. Un gorrito de bruja. Que lleva colgando... A ver... Si os lo puedo... Una calabaza. Esto os lo enseñé en un holo de comprito. ¿Veis? Que lleva colgando una calabaza. Una bruja. Una calavera. Muy molona con su gorro de Michael Jackson. Y una arañita. Y en el otro le puse un cascabel negro de los de J.I.E. Y arriba aquí le puse un lazo. Que en el lazo aquí irá otra cosita. Pero todavía no se lo he puesto aquí. Lo cerré con un guasí. De... Bueno... Entre un... Un águila. Un peliscano. Un cuervo. Pero como tenía los ojos rojos y son muy llamativos. Pues dije... Pues lo voy a usar para Halloween. Este lo compré ya hace tiempo en el Tiger también. No es de ahora ni mucho menos. ¿Vale? Esta es una. Y otra. Que es prima hermana. No es igual pero muy parecida. Os la enseño. Que sería esta. ¿Veis? Aquí le he puesto también los fantasmas. Este va sangrando el pobre. Que le duele. Aquí le hice con la mezcla de los dos troqueles que me mandaron. Hice... De los dos troqueles de Halloween. Pues le hice este gatito durmiendo en una tetera con un gorrito de bruja. Y toda la tetera... Perdón. Llena de ojos. El mismo gorro de la bruja. ¿Veis? Aquí que tenía un caldero. Esto se iluminan en la oscuridad. Son en ameldot. Pero de... De los nudos. Y le puse ojo dentro de la masa esta. Esta es la momia. Troquelada en negro. Pero con el fondo blanco. Aquí le metí... Ah, bueno. La momia lleva colgando también, si os fijáis, la venda. Y le metí, bueno, pues mucho... Confeti y cosas de estas. Y esta va cerrada así. Con un... Con un toain verde cosido. Y al final le puse dos cascabeles lilas. ¿Veis? Aquí lleva una calavera negra. Y así me quedaron los otros dos. Al completo le puse de fondo. Esto creo que lo visteis. La tela de araña. Y este es el otro. Que este es muy parecido, si no igual. Al que... Al de aquí. Bueno. El gorrito y los guantes son distintos. Lo que sale del caldero es distinto. Pero el resto es igual. Y aquí en los colgantes. Mira, aquí en el moño le puse una tela de araña. Que ahí quiero que vaya una araña. Pero... Mandé a mi hija el otro día. Que estaba en Cádiz. Digo, mira, ¿por qué no te llega el teddy? Me tenía que mandar una cosa. Y me digo, mira, ¿por qué no te llega el teddy? A ver si hay una bolsita de esas de araña chiquitillas. Porque yo tengo mosca, pero araña no. Total, que fue al teddy. Y me dijo, mamá, no hay nada. De teddy hay solamente una estantería. Y no es nada de lo que tú me pides. Y le dije, bueno, pues nada. Y como se fue. Como fue, se volvió. Pues aquí le he colgado esta calabacita. Le he colgado en otro... Esta cabeza de alien. Aquí le he colgado el ahorcado. ¿Veis? Los chams son distintos. Bueno, quitando el cascabel de... El cascabel de... Que a todas le voy a poner uno. Por si no han llegado. De Halloween de calabaza. ¿Vale? En el otro le puse otro cascabel moradito. Y por último, el gorrito también de bruja. Con la calabaza cortando. Colgando. Cortando. Colgando. ¿Vale? Pues nada. Estas han sido las dos que he terminado. Ya os digo que le faltan detallitos. Por ejemplo, aquí la arañita. Que voy a ver si cuando se acerque más la fecha. Pues aquí abajo en el chino. Que muchas veces traen paradromas y cosas de eso. Eso no es de manualidades. Eso es para los chiquillos y tal. Pues a ver si las encuentro. Y le pegaría una aquí y otra aquí. Que en telita de esta tengo más. ¿Veis? Esta sí se puede doblar. Pero esta solamente puedo doblarla. Así. Porque el cosido este. Este es un rubón. La herida esa. Entonces voy a ver. Porque no se pueden doblar. O las grapas no son tan grandes. O algo tendré que hacer. Y ya. Os dije que estaba haciendo. Tenía que hacer. Seis. Tengo hecha tres. ¿Veis? Y ya estoy empezando con esta. Que todas más o menos ya os digo. Como son para. Para compañeras distintas. Y cada uno va. ¿Veis? Pues ya este también ya tiene el gorro. Y ahora pues empezar a troquelarles. Para ir poniéndolo a lo demás. Sobre todo. Los que llevan letras. ¿Veis? Son distintas. Porque claro. Hay una que creo que lleva. Pero son incluso variadas. ¿Veis? Porque la colección. Que yo estoy usando. Traía dos. Hojas de cada. Y gracias que traía dos hojas de cada. Voy a meter el brazo por medio. ¿Veis? Cada una. Pues lleva de estos distintos. ¿Veis? Aquí lleva esos tres. Traemos pocos papeles. Si os fijáis este. En la vuelta. Y aquí está este. ¿Veis? En la vuelta. Entonces lo he ido usando. Porque realmente papeles traía. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis papeles. Dos de cada. Pero son seis papeles. Entonces uno lo he puesto mirando para allá. Y otro lo he puesto por detrás. ¿Veis? Mira. Este por ejemplo. Tiene los textos bailando. Y este también. Pero este es una. Una tarjeta. Entonces no me importa. ¿Veis? Y nada más. Voy a seguir haciendo. Mis pokés. Ya os he enseñado dos. Para que las. Más o menos veáis. A mí me gusta colgarle charm. Porque después. Si la persona. Que le llega. Pues a lo mejor no tiene. Y tiene que hacer otro intercambio. Cualquier cosa. Todo es utilizable. Utilizable. ¿Veis? Y entonces yo. Por eso me gusta ponerle charm. A todo. Siempre es utilizable. Es un regalo más. Aunque no vaya metido. Por aquí detrás. Que a mí no me gusta ponerle. Por aquí detrás los regalos. Uno. Porque se salen. Y dos. Porque. Y. Se hincha mucho. El. El plástico. Y puede que se pueda descoser. Esto está pegado con calor. Así que. Y nada más. Pues nada. Espero que os haya gustado. Mirad por donde se salen los cascabeles de. De Halloween. Que tengo. Me quedan aquí. Cuatro. Y tengo que hacer. Una. Dos. Y tres. Pues tres para usar. Y este. Para guardarlo. Para cuatro años. O para mí. Espero que os hayan gustado. Suscríbete. La verdad es que los troqueles. Los troquelas muy bien. Ya lo habéis visto. No tengo ningún problema. La primera. Cogen en la chiquitita. La chiquitita. Y muy contenta con ello. Manita arriba. Pues nada. Ya está. Espero que os hayan gustado. Y si es así. Me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Si queréis. Y si no. Pues gracias por pasaros por aquí. Esta vez. Y si os ha gustado. Dadle a like. Y si no. Pues dadle a dislike. ¿Qué vamos a hacer? Besos para todas. Chao. Cuidaros. Hola. Buenas noches chicas. Con el trabajito que me ha costado. Poner la luna ahí. Ahora viene el nubarrón. Y me la tapa. Besos para todos. Porque tú, 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 tú. Resfugio de Scrap. Win of Scrap. Win of Scrap. Win of Scrap. Ay, yo, yo, yo. Ay, yo, yo, yo. Ay, yo, 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 yo. Ay, yo, 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 yo.